19 minutos pasan de las 11 en la mañana lo que oyen ahí tiene que ver con una pequeña grajea un adelanto de cuánto se va a dar este fin de semana el día sábado en el tablado con el maestro enrique paile alev maestro buen día cómo le va qué tal buenos días un gusto estar con vos esta mañana y con toda la audiencia de esta radio eso siempre la llevo en el corazón me decía que hacía mucho que no se presentaba en vivo no esta oportunidad del sábado el sábado hacía rato que no se daba sí hacía rato y bueno me decidí lo empecé a convocar a los músicos vienen dos músicos de treleu que es uno es un muy buen cantante que se llama patricio una huelcheo y pato gonzález en bajo daniel gonzález que es un mendocino que ya hace un par de años me está acompañando y mi hijo en el buen en percusión y hemos armado un lindo grupo y un repertorio muy lindo para compartir con todas las personas que se acerquen y acompañen este tipo de emprendimiento y espectáculo que yo siempre digo hago poco show pero siempre me gusta quedar en la memoria de la de las personas que van no que eso me parece que es es algo también importante ese repertorio es propio hay cosas nuevas hay por ahí covers o versiones folclóricas de otros artistas sí sí va a haber un poco de todo van a haber obras mías pero bueno hay versiones como decías de otros artistas va a haber como un pequeño bloque homenaje a Horacio Guaraní el gran compositor de folclore con obras que no son conocidas y que bueno yo las he arreglado para que el cantante la pueda hacer y va a ser variado va a haber algo de salsa candombe milonga música latinoamericana folclórica y obras propias también bueno y el placer entre otras cosas de tocar con con su hijo que no es nuevo porque ya los pibes crecen y es el caso del suyo pero bueno me imagino que debe tener un sabor sí siempre es es maravilloso la esto de presentarlo y decir en la percusión mi hijo en el buen país alefe es siempre ese orgullo y y aparte ese placer de tocar con un joven que es muy responsable y no es porque sea mi hijo pero le dedica mucho tiempo al ensayo y es muy minucioso a la hora de de hacer los arreglos así que hay un respeto mutuo ahí maestro el sábado lugar horario si hay ventas de entradas anticipadas como como se hace la gente de eso si sábado 22 horas perdón 21 y 30 está el horario pautado pero siempre la idea es como para hacer un poco el esperar un poco a que las personas puedan llegar 21 a 45 por ahí bueno se va a extender un poquito más pero el lugar es el tablado en solanas de la patagonia calle taique 43 44 está en una esquina este y las entradas la me pueden consultar a mí a mi teléfono que es el 284 60 49 74 y si no redes sociales redes sociales también el facebook me encuentra con mi nombre y apellido enrique payalef o si no directamente van esa noche un poquito más temprano al tablado que seguramente van a ver entradas porque el lugar como te comentaba es un espacio muy lindo que tiene una capacidad calculo yo que un poquito más de 100 personas lindo así que esperemos como yo te digo que siempre nosotros los músicos este sobre todo los que no tenemos un sponsor detrás grande no que puede estar mucho más tranquilo apelamos al acompañamiento de la gente si que se acerque y disfrute con nosotros que también es una manera de poder este darnos a nosotros esa posibilidad de en algún futuro hacer algún otro evento más no ya que yo venía haciendo solamente para las redes si hice muchas cosas para las redes digamos lo que es instagram y bueno ahora tengo mi página que quiero presentarla y bueno está quedando muy linda con obras propias y siempre sumando cosas a youtube y eso no pero solamente para las redes en mi casa no pero no es lo mismo tocar así en vivo porque estás ahí vuelta con con las personas de la energía que es es algo muy lindo lo que se genera estamos hablando del maestro enrique payalef enrique que ha sido profe aquí en la escuela de la fundación y que también otra de las grandes aristas tiene que ver con con la enseñanza no y eso lo mantiene totalmente totalmente decía que hoy en la casa de la cultura nada más sí o sea en los talleres que depende de cultura totalmente como vos decís porque yo vivo de la música y en este caso bueno es a través de las clases no elegí el camino de vivir de la música viajando o haciendo show porque porque me pareció que al tener familia no se puede tenés que andar irte y pelearla en y lo veo reflejado en otros músicos colegas que andan la andan peleando y andan y andan y andan y la verdad que la situación este está muy complicada imagínate lo que es el arte que somos siempre el último lo que estamos al final del tarro digamos siempre se pero bueno es el camino que yo elegí lo que a mí me gusta y y realmente puedo decir que si vivo de la música con esto dar clase y me doy el gusto de vez en cuando de armar algo con gente que yo quiero y un poco eligiendo yo los temas no y arreglando los temas como a mí me gusta y los chiquilines se siguen enganchando en este paso de generaciones que ha porque hace mucho que que obviamente da clases este nota comportamientos parecidos distintos comportamientos con con todas las posibilidades por ahí distintas que tienen desde lo tecnológico si hay como una falta de compromiso digo yo no a la hora de que uno yo siempre digo la guitarra no te va a regalar nada tenés que sentarte y dedicarle una hora y media por día que es algo mínimo no y yo me doy cuenta que hay hay mucha mucha relajación no 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 se puede avanzar como a mí me hubiera gustado y he tenido la dicha de años atrás te hablo 10 años atrás de tener alumnos que que bueno ya muchos dedicaron a la música otros estudiaron se fueron a estudiar música y digamos ya le puede transmitir ese cariño y amor a la música y lo tomaron lo tomaron en serio y pero esta es otra generación es otra época que me parece a mí que tiene que ver con lo que son la tecnología que dispersa demasiado algunos me dicen si sólo voy a buscar en youtube y qué sé yo busco esto y le digo pero tenés cuidado de no terminar mirando una película o otra cosa porque porque te lleva y te lleva y te lleva la tecnología es es un mar le digo yo lo utilizo a youtube le digo porque 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 yo puedo como músico puedo captar o o aprender de una clínica qué sé yo de algún norteamericano chino o alemán porque entiendo el idioma de la música y entonces de esa manera puedo capacitarme pero yo porque ya tengo una base digamos de te diría 35 años estudiando guitarra y y música no pero no así los jóvenes que sobre todo cuando recién empieza es es un arma de doble filo porque corre el riesgo esto que yo te digo de perder el tiempo y encima no estar practicando con la guitarra que la guitarra es sentarse y tocar nada más bueno y usted la lleva a cuesta siempre y si tiene ganas de de despedirnos con con alguna melodía con alguna melodía como no como no siempre recordamos la presentación de su disco acá leufu siempre siempre es un placer este escucharlos y al rato no lo escuchamos aparte en vivo si doble placer es verdad bueno el agradecimiento a ustedes a la fundación que como digo siempre lo llevo en mi corazón y mi paso acá fue fue muy lindo de hecho algunos de los chicos que estuvieron que yo les pude dar guitarra los los sigo viendo y bueno y también ellos se acuerdan muy bien de lo que yo lo poco que yo le pude transmitir no a ver qué puede ser un fragmento de mi longa de las bardas y dedicada a la meseta patagónica y ¡Gracias! ¡Gracias! 21.30 en Solana de la Patagonia, calle Taique, al 4.000. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa. Desde Obreros Unidos, 1201, Ciudad de Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina. Transmite Radio Escuela Namuncurá 89.7, Expresión de Libertad.